Y la palabra la señora diputada Araceli Ferreira. Bueno, la diputada Donda Pérez. Muchas gracias, gracias diputada Ferreira. Por supuesto, nosotros queremos ser parte de este homenaje. Homenaje a Lucía, homenaje a Marta, la mamá de Lucía. A su hermano, a su papá, a sus amigos y amigas que están apoyando a esa familia en Mar del Plata. A toda la sociedad que los está acompañando, vamos a pedirles que no nos conmovamos solo cuando vemos una foto en un noticiero. Tenemos que evitar que esas jóvenes dejen de ser jóvenes de carne y hueso, que gozan, que tienen placer, dolor y se conviertan en fotos que nos interpelan para pedir justicia. Hoy a Lucía la conocemos muchos y muchas. Hemos visto su fotografía, sabemos de sus gustos sexuales, de sus faltas en el colegio. ¿Hasta qué le gusta desayunar? Porque en el fallo hablan de lo bondadoso que fue uno de los femicidas de Lucía, Matías Farías, que le llevó síndor para tomar a la mañana y que por eso eso era una prueba de que no había motivación para llevar adelante un crimen de estas características, que el joven era un joven amoroso por llevar una síndor. Bueno, sabemos de los gustos de Lucía, pero muy pocos conocemos los nombres de los tres jueces. Yo los quiero nombrar porque estos jueces no nos tenemos que olvidar mientras ocupen una banca. Gómez Urso, Carnevale y Viñas, que están ocupando el lugar de jueces en la ciudad de Mar del Plata, son tres jueces que volvieron a asesinar a Lucía con su fallo, porque la impunidad y el olvido es otra forma de querer hacer desaparecer. Estos tres jueces que dijeron en una sentencia que como Lucía tenía carácter, no había posibilidad de que sea sometida a violación, son tres jueces que no pueden estar ocupando esa banca, ese lugar. Vamos a impulsar en la provincia de Buenos Aires un jury desde este espacio político, porque creemos que de alguna forma la política tiene que dar cuenta de esto. ¿Qué es lo que dijeron en el fallo? Como a Lucía le gustaba tener relaciones sexuales, y eso está probado y tenía relaciones sexuales, no hay posibilidades de que sea sometida. Eso dijeron estos tres señores. Esto nos tiene que interpelar, no solo a la política, no solo a la justicia, a toda la sociedad. ¿Qué es lo que la sociedad está esperando de las mujeres? ¿Qué es lo que creemos? Que para que una joven pueda ser sujeto y pueda gozar del derecho a dar acceso a la justicia, tenga que ser sumisa. Sumisa, dice el fallo de los jueces. Gómez Urso, Carneval y Viñas. Como Lucía no era sumisa, nadie la podía violar. Eso dicen estas tres bestias. Porque son bestias, porque solo bestias pueden dejar que tres asesinos anden sueltos en Mar del Plata. Tres tipos que violaron reiteradamente a una niña de 16 años, la empalaron, la mataron, la bañaron y después la dejaron tirada en una salita de primeros auxilios. Esto es lo que hicieron con el cuerpo de Lucía. Quien lo hizo, lo tiene que averiguar la justicia. El problema es que con esta justicia y con tipos que escriben atrocidades como esta, Lucía no va a tener justicia. Con esos tipos no va a tener justicia. Va a tener justicia con nosotras, porque vamos a salir a la calle hoy y vamos a parar hoy y vamos a parar todas las veces que haga falta, por Lucía y por todas las otras. Natalia Melman, no puedo nombrar a todas las víctimas de femicidio. Natalia Melman estaba muy cerquita de Mar del Plata. Mira Mar, 17 años pidiendo justicia a su familia. ¿Saben qué recibieron? Palos, recibieron palos en la puerta del tribunal, porque absolvieron a los que estaban imputados del asesinato de Natalia. Otra jovencita violada en las costas de Miramar, asesinada. Yanina, hace muy poco, en Escobar, la prendieron fuego. La prendió fuego presuntamente quien tenía además una orden de restricción, un violento contra el que ella había hecho la denuncia. Para la justicia parece que se prendió fuego sola. Y así puedo seguir nombrando a otras, a otras que ya no están. Pero, ¿saben qué? Lo más grave es que podemos nombrar a muchas que están. Hace dos noches, y no iba a contarlo, pero hace dos noches con el diputado Grosso estuvimos en la comisaría de Escobar. Acá hay muchos diputados y diputadas de Provincia de Buenos Aires, y somos diputados nacionales. Nos tenemos que hacer cargo de esto. Y creo que en esto vamos a estar todos y todas juntas, a pesar de los espacios políticos que tengamos. Estuvimos con el diputado Grosso en la comisaría de Escobar a la una y media de la mañana. Desde la una y media de la mañana hasta las cuatro. Y nos fuimos, somos dos diputados que en general vamos a las comisarías cuando llevan detenidos algunos compañeros. En este caso no habían llevado detenido a nadie. Había una nena de 12 años que quería denunciar la violación de su tío y su padre, y no le tomaban la denuncia. Y no le tomaban la denuncia porque esa nena era de San Miguel y estaba en San Martín. Esa era la excusa de la oficial Gutiérrez, oficial de policía, de la policía de la provincia de Buenos Aires, para no tomar la denuncia. Y saben qué, no es la primera vez que pasa que no toman una denuncia. Eso tiene que ser castigado porque esa chica pudo hacer la denuncia y se pudo ir a una casa segura porque hubo dos diputados que a la madrugada se fueron hasta la comisaría de San Martín y se quedaron hasta que tomaron la denuncia. Porque si no, esa pibita vuelve a su casa a dormir en la casa de su progenitor que la somete a abusos sexuales. Entonces la verdad es que tenemos que pensar cuáles son las instituciones que tenemos, pero no solo pensar porque con eso no vamos a resolverlo, tenemos que actuar. Y policía que no cumple con su función, es un policía que está incumpliendo con los deberes del funcionario público. Entonces, el mejor homenaje a Lucía, a su madre y a su familia, es construir instituciones que hagan lo que tengan que hacer y es proteger a las mujeres. Como hasta ahora no las tenemos, las vamos a proteger en la calle. Contra el pacto machista, paramos las mujeres. Gracias. Muchas gracias.